oficio divino completas del sábado invocación dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén examen de conciencia hermanos habiendo llegado al final de esta jornada que dios nos ha concedido reconozcamos sinceramente nuestros pecados yo confieso ante dios todopoderoso y ante vosotros hermanos que he pecado mucho de pensamiento palabra obra y omisión por mi culpa por mi culpa por mi gran culpa por eso ruego a santa maría siempre virgen a los ángeles a los santos y a vosotros hermanos que intercedáis por mí ante dios nuestro señor el señor todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna amén himno cuando la luz del sol es ya poniente gracias señor es nuestra melodía recibe como ofrenda amablemente nuestro dolor trabajo y alegría si poco fue el amor en nuestro empeño de darle vida al día que fenece convierte en realidad lo que fue un sueño tu gran amor que todo lo engrandece tu cruz señor redime nuestra suerte de pecadora en justa e ilumina la senda de la vida y de la muerte del hombre que en la fe lucha y camina jesús hijo del padre cuando avanza la noche oscura sobre nuestro día concédenos la paz y la esperanza de esperar cada noche tu gran día amén salmo día salmo 4 acción de gracias antífona ten piedad de mí señor y escucha mi oración escúchame cuando te invoco dios defensor mío tú que en el aprieto me diste anchura ten piedad de mí y escucha mi oración y vosotros hasta cuando ultrajaréis mi honor amaréis la falsedad y buscaréis el engaño sabedlo el señor hizo milagros en mi favor y el señor me escucha cuando lo invoque temblad y no pequeís reflexionar en el silencio de vuestro lecho ofreced sacrificios legítimos y confiad en el señor hay muchos que dicen quién nos hará ver la dicha si la luz de tu rostro ha huido de nosotros pero tú señor has puesto en mi corazón más alegría que si abundara en trigo y en vino en paz me acuesto y enseguida me duermo porque tú solo señor me hace vivir tranquilo gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos de los siglos amén antífona ten piedad de mi señor y escucha mi oración salmo 133 oración vespertina en el templo antífona durante la noche bendecida al señor y ahora bendecida al señor los siervos del señor los que pasáis la noche en la casa del señor levantad las manos hacia el santuario y bendecida al señor el señor te bendiga desde sion el que hizo cielo y tierra gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como eran el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos de los siglos amén antífona durante la noche bendecida al señor lectura breve escucha israel el señor nuestro dios es solamente uno amarás al señor tu dios con todo el corazón con toda el alma con todas las fuerzas las palabras que hoy te digo quedarán en tu memoria se las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en casa y yendo de camino acostado y levantado responsorio breve en tus manos señor encomiendo mi espíritu en tus manos señor encomiendo mi espíritu tú el dios leal nos librarás te encomiendo mi espíritu gloria al padre y al hijo y al espíritu santo en tus manos señor en tus manos señor en tus manos en tus manos en tus manos leyendo mi espíritu cántico evangélico cristo luz de las naciones y gloria de israel antífona sálvanos señor despiertos protégenos mientras dormimos para que velemos con cristo y descansemos en paz ahora señores según tu promesa puedes dejar a tu siervo irse en paz porque mis ojos han visto a tu salvador a quien has presentado ante todos los pueblos luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo israel gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén antífona sálvanos señor despiertos protégenos mientras dormimos para que velemos con cristo y descansemos en paz oremos guárdanos señor durante esta noche y haz que mañana ya al clarear el nuevo día la celebración del domingo nos llene con la alegría de la resurrección de tu hijo que vive y reina por los siglos de los siglos amén el señor todopoderoso nos conceda una noche tranquila y una santa muerte amén antífona final de la santísima virgen maría bajo tu amparo nos acogemos santa madre de dios no desprecie las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades antes bien líbranos de todo peligro o virgen gloriosa y bendita o virgen gloriosa y bendita